¿Conoce cuál es el valor mínimo por el que se debe escriturar la compraventa de un inmueble? El valor de escrituración de un inmueble debería hacerse por el valor de la venta de dicho inmueble, ni más ni menos. Pero el problema viene a la hora de darle un valor, porque una cosa es el precio que Hacienda dice que vale y otra al que lo puedes vender, es decir, el valor real del mercado. El valor que le da Hacienda resulta de multiplicar el valor catastral que consta en el recibo del IBI del año que efectúes la compraventa, el suelo y la edificación, la suma, por un coeficiente multiplicador. A continuación verás cómo se consigue este coeficiente. Cada año por comunidades autónomas se aprueban los coeficientes aplicables al valor catastral para estimar el valor real de determinados bienes inmuebles urbanos. A efectos de los impuestos sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados, así como el de sucesiones y donaciones. De esta forma te evitas recibir liquidaciones complementarias que normalmente son muy abusivas. El coeficiente multiplicador se puede buscar de la siguiente forma. Vamos a poner en este caso el ejemplo de Extremadura, pero esto se puede hacer para cualquier comunidad del estado español. En el buscador introducimos lo que queremos buscar y esta sería la orden en concreto. Pinchamos en dicha orden, la abrimos y comprobamos que efectivamente es esta orden y es el año buscado. Como vemos son muchas páginas, pero vamos a ir a los puntos realmente importantes. Buscamos el artículo tercero y vemos que aquí nos explica los inmuebles a los que se le aplica dicha orden y comprobamos que el nuestro está incluido. Una vez hemos hecho dicha comprobación, vamos al anexo 1, donde podemos comprobar como dicho organismo calcula el coeficiente. Y un poquito más abajo nos muestra los diferentes conceptos. A nosotros evidentemente solo nos interesa el coeficiente final, que es el que vamos a utilizar. Ya si buscamos el anexo 2, allí se muestra toda una relación de localidades de Extremadura y nosotros solamente nos quedamos con la que nos interesa, Almendralejo. En la primera columna podemos ver que el año de revisión catastral es de 1994, esto es, que está muy poco actualizado. Y por otra parte está el coeficiente propiamente dicho, que en este caso sería el 1,63. Pasemos a ver el proceso con un ejemplo práctico. El valor catastral del inmueble, el suelo más la edificación, que está en Almendralejo, es de unos 50.000 euros. Este dato lo podemos encontrar en el recibo del impuesto de bienes inmuebles, el IBI. Y además tenemos que ya sabemos el coeficiente multiplicador para este edificio en Almendralejo, que es el 1,63. Y la fórmula del valor de escrituración es la siguiente, el valor catastral del inmueble por el coeficiente multiplicador, esto es, 50.000 por 1,63. El resultado final sería de 81.500 euros. Así de sencillo, esto es lo que vale nuestro inmueble. Pero, ¿qué pasaría si lo escriturásemos por menos? Pues si las escrituras fueran por un valor menor, recibirán las temidas liquidaciones complementarias a efectos de impuesto de transmisiones patrimoniales que normalmente suelen ser muy abusivas. ¿Y qué hacer cuando la administración dice que el valor es superior al que verdaderamente se ha abonado como precio? Pues tienes simplemente dos opciones. Asumir la liquidación complementaria girada y abonar la cantidad que pide la Consejería de Hacienda de la Comunidad con sus correspondientes intereses de demora. O proceder a recurrir dicha liquidación. Pero para ello deberás alegar que los valores que estipula Hacienda no son reales. Y deberás tener en cuenta tres cuestiones importantes. Formalizarla dentro del plazo establecido. Vigilar en las alegaciones las argumentaciones para cada comunidad autónoma. Y para evitar el pago del importe durante la sustentación del recurso y suspender la ejecutividad de la que goza la administración, has de hacer la reserva prevista legalmente de promover la tasación pericial contradictoria. Pero esto último es aconsejable que siempre se ponga en manos de un experto, que lo hará mucho mejor que nosotros. Y esto ha sido todo. Muchas gracias por escucharme y espero que te haya servido de ayuda. Para más información entra en youcan.com Gracias por ver el video.